XFM te presenta El resumen del hexámetro Las 10 mejores canciones de esta semana en la gran cadena EXA Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nada no encontré Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Que tus besos son de guasalada Bebo y no me calman nada Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué I hate to give the satisfaction asking how you're doing now How's the castle built off people, you know Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news You called them crazy, God, I hate them So many fun parts as you suck your teeth into me I've made some real big mistakes But you make the worst Bloodsucker, famefucker Bleeding me dry like And I've made some real big mistakes But you make the worst Bloodsucker, famefucker Fue mi gran pecado que él me haya desnudado Arrancándome la luz con la fe Medusa, medusa Medusa la luz Encantada y poderosa Bailé entre las rocas y así Yo las toqué Y grité Su castigo me volvió Medusa, medusa Medusa la luz Encantada y poderosa Bailé entre las rocas y así Yo las toqué Bailé entre las rocas y así All my life I give a second chance Bailé entre las rocas y así Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser después de amarte Comprame Y no estaré tan malo Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser casi como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento Por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo no fue Que de papel cambié Pero es mi amiga Y ahora eres mi mujer Y a veces Me está gustando más esta nueva versión de mí La vida sabe Dijo ahora sí Debes soltarme y yo también dejarte ir Aunque nos duela Esto se acaba Lo que vivimos se queda en la cama No soy el bueno y tú no No más tequila en la madrugada No más besitos contigo en la playa Como decía mamá Mejor así Debes soltarme y yo también dejarte ir Gracias a ti I wanna feel oppressed Without any rest I wanna see Ooh, ooh Ma quebomb ma quebomb ma quebomb ma quebela My girl I gotta ooh Ma quebomb Follow the beat that she's gonna give you Only a smile Ooh, ooh Ma quebomb ma quebomb ma quebomb ma quebela And girl I gotta ooh Ma quebomb Sled up Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Decir que no me quieres, dime algo que te he creado Ay, 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 ay Puedo estar con todo el mundo Darme la cebaca Sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos, entonces vení Puedo estar con todo el mundo Na, 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 dárme la cebaca Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 ay No te amas, pero también te caigo mal Con esas manos frías Me calientas tanto que me casaría Contigo yo siento todo, todo Yo me pongo en modo, en modo avión Como cuando dices que veo Con esas manos frías Derretiste las paredes que ponía Baby, you can find me under the lights Diamonds under my eyes I could dance, I could dance, I could dance Watch me Cause every romance shakes in your bands Don't give a damn When the night fear Dance, dance the night away My heart could be burning Even when the tears are flowing When the diamonds are on my face I still keep apart Dance, dance the night away My heart could be burning Wait a day Means something to nest No guarantee I still keep doing Bend, nunca Bend, nunca Bend. Bend, simply Bend. Bend.... Bendong Bend.